Bueno, pues les voy a enseñar rápidamente cómo hago los suplementos para mi esposo, para mí. Ahorita ya desayunamos, ya almorzamos, entonces abro todos mis suplementos, porque todos los consumimos, los dos, mi esposo, bueno, los tres, también mi hija Carlita, pero ella ya se fue a la escuela, entonces vamos a empezar con el Mito Tumax, y va a ser solo una de cada una, una de cada una, el multivitamínico, microplex, una de cada una, el alfa CRS+, el soporte celular, una de cada una, el omega, la verdad, siempre dos de cada una, porque siempre compro esta, entonces de este, dos, es el ayuda al cardiovascular y el estómago. Nutriente de los huesos, el ayuda a las hormonas del kit de una mujer, que también es para hombres, los fitoestrógenos, uno de cada uno, y de pilón, ¿por qué no? Voy a hacer una BGCAP, una para él y una para mí, de nuestro poderosísimo Yarrow Pomp. Entonces, aquí tengo aquí Yarrow Pomp, aquí tengo las cápsulas, pero ahorita voy a tomar esto. En la nochecita, estoy tomando la cápsula de, estamos tomando las cápsulas de Yarrow Pomp, en la noche, antes de dormir, junto con el Terrashyme. Entonces, igual, abrimos la cápsula vacía, abro las dos cápsulas. Espero que se esté viendo muy bien el video. Le pongo cuatro gotas. Uno, dos, tres, cuatro. A veces me pongo una quinta para mí, porque soy envidiosita. No, bebé sí. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ahora sí, bebecito, traete las agüitas que vas a tomar estas súper, súper vitaminas, para tener una larga vida. Toma, mi amor, para ti. Vamos a poner lo aquí, despues, despues. Vamos a hacer más recetas que están, lo que tenemos que hacer es vamos a hacer. Vamos a hacer más, vamos a hacer más, ¿qué le hagas que vamos a hacer? L responses, estamos aquí. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. y 내려Эm nada más, y vamos a hacer más rápida. Luego, vamos a recoger más acudirlo. nos vamos a zarizando.